...que cualquier cosa, comprender que, jóvenes, esto sonó el silbato final y se acabó. Darles las gracias, de verdad, de todo corazón, a los representativos de Población Pulnes y José Cardán. Nuestra asociación, la Asociación Histórica de Renca, les agradece inconmensurablemente el hecho de que hayan podido participar. El martes yo le transmitía en la reunión de delegados a las personas de ambos clubes, nosotros no podemos cambiar su ADN, pero sí les podemos decir que este espectáculo que nos han dado es un espectáculo maravilloso, este espectáculo que nos han dado dentro de la cancha. Este es el espectáculo que nosotros necesitamos para crecer como personas. Sabemos que tenemos que corregir muchos errores, pero también queremos transmitirle un mensaje con mucha humildad. Lo que hicieron hoy día dentro de la cancha es lo que realmente vale. Afuera de la cancha hay que tratar de entender que vivimos en una misma comuna, en una misma población, que somos personas en las cuales nos vamos a encontrar siempre, y que tenemos que asumir que una vez terminado el silbato, la cosa se acabó, hoy le puede tocar a uno, mañana le puede tocar al otro. Pero sí, en nombre de toda la Asociación de Fútbol Histórico de Renca, darle las gracias por esta participación, por esta venida, ojalá podamos seguir creciendo como personas, de manera muy particular a don Ramón y a la señorita Ninozka, porque yo sé que hicieron una pega importante. El martes nosotros les planteamos, por favor, les planteamos, hay cosas que no podemos transformar, pero sí hay cosas en las cuales estamos dispuestos a trabajar, y que es la organización comunal, que es la organización social. Y por eso, una vez más, muchísimas gracias, y les pido de todo corazón y con mucho convencimiento a las niñas de José Cardán, que les brindemos un fuerte aplauso a las niñas de población fulme que han obtenido un digno segundo lugar. Don Ramón, venga a recibir la copa del segundo lugar y las 30 medallas para sus jugadoras.